esto es un poco de tengo miedo igual, eh se llama molestando a mi novia el supermercado no será en el supermercado, me perdí a ver oigan, mira pene baby, tú eres mi Yailin y yo soy tu Anuel doble a toma agárame las polas baby, te veo muy irritada tómatelo con calma normal que esté tan irritada bro, o sea, como es imposible